¡Hola, estudiantes de Kinder! Allá misma Karen, soy misma Karen, que les va a explicar la guía número 6 del taller de inglés. Para eso nos vamos a centrar en colors, los colores, y vamos a fijarnos acá donde dice red, blue, yellow, green, pink, orange. Y tenemos diferentes objetos acá abajo. Ustedes los van a recortar, cada uno de los objetos, y los van a colocar en la categoría del color que corresponde. Por ejemplo, acá tenemos un fish, orange, an orange fish. Entonces ustedes van a recortarlo y pegarlo en el color orange, cada uno con su color correspondiente. Luego, number two, name the school supplies and color the elements. Vamos a nombrar los objetos del colegio, y vamos a pintar del color correspondiente con la ayuda de un adulto. Book, blue, entonces ustedes lo van a pintar blue. Pencil, red. Backpack, yellow. Y finalmente dice, ask an adult to read and then color the pencil with the corresponding color. Vamos a pedirle también a un adulto que nos ayude a leer los colores. Acá dice red, blue, yellow, green. Tienen que pintar el crayón de acuerdo al color. ¿Ok? Y eso es todo. Espero que lo disfruten. Y see you next time. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!